¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal y a un nuevo vídeo Y hoy os traigo un vídeo especialmente dirigido hacia las chicas principiantes ¿Vale? Que las que estoy empezando con el maquillaje Porque hoy os traigo un vídeo que espero que os sea de utilidad Por si estáis empezando a comprar las brochas y os volvéis un poco locas a la hora de escoger Porque si yo cuando empecé a comprar brochas me volví totalmente loca Aquí tengo yo mis dos cacharritos de brocha Como veis tengo un montón Aquí tengo todas las de ojos Y todas las de rostro Pero obviamente no vais a empezar comprando todo esto de golpe ¿Eh? Comprándolas todas el montón Siempre se empieza comprando las más básicas y las más importantes Las que podéis sacar un mayor partido Por eso os voy a enseñar aquí las 6 brochitas y pinceles Que os pueden hacer una mayor falta Y las que son básicas para realizar cualquier maquillaje Para que os sirva de ayuda y no os volváis locas a la hora de comprar una brocha esta o otra ¿Vale? Así que pues voy a empezar a enseñaros las brochitas que son más importantes En las que se les puede dar un mayor uso Bueno, en total son todas estas Pero os voy a empezar enseñando las brochitas que os he escogido más importantes de rostro Bueno, la primera que os enseño es esta Es esta brochita de corto así recto Muy tupidita, llena de pelito Con pelito sintético Mucha cantidad de pelito Y bueno, es esta brochita tipo F80 de Sigma Muy famosa para aplicar la base de maquillaje Y bueno, esta no es de Sigma Es de una web española que vende brochitas No me acuerdo del... Ah, creo que es de Magic Coast Que es de Magic Coast Que nos la envió la Glossy Boss de hace un año por lo menos Y nada, como sabréis yo no uso mucho la base de maquillaje Pero como la mayoría de las chicas sí la usan Pues os recomiendo mucho esta brochita En vez de las típicas, a ver si la encuentro Las típicas brochas de lengua de gato como esta Que estos dejan cortes Son más difíciles de aplicar Y al tener este tamaño tan pequeño Pegáis media hora extendiéndola Pues os recomiendo mucho más que esta Que son más típicas Esta otra, el tamaño más grande La difumina más rápido No deja cortes Porque las dos veces que lo he utilizado es buenísima Este tipo de brochita no deja cortes Y lo extiende muy bien Y el acabado lo podéis dejar más natural O más cubriente Según también como lo extiendas Y nada, es súper genial esta brocha En serio Para aplicaros la base es un básico Y os recomiendo empezar por esta Porque va a ser lo mejor que podéis hacer Os la recomiendo muchísimo, ya os digo Brochita tipo F80 de corta así Recto Nada, está muy bien La segunda brochita que os enseño Es un básico totalmente también Para aplicar el colorete Yo os enseño esta que tengo yo Que está muy bien en la blush de Zoeva Venía en un kit que se llamaba Berry Croc Que la venden todas las piezas juntas Pero también esta marca Vende brochitas sueltas Así que también esta marca Tiene brochitas económicas Y os la recomiendo También Pues nada, que os la pilléis Si queréis de esta marca Como veis Tiene el pelito así Natural Es súper suave Y me imagino que las brochas sueltas Serán Similares a estas Por eso os digo que Les recomiendo De esta marca Porque todas las del set La verdad es que están súper bien Y nada, está de colorete Para aplicar el colorete Está muy bien La uso a diario Y estoy encantada Con esta brocha La tengo desde hace mucho tiempo Y no se le cae el pelo Y nada, una brochita así De De colorete Pues un básico totalmente Vale, la tercera brocha Que os enseño Es esta De la misma marca de Zoeva Del mismo set Es la Powder Y es exactamente igual Al anterior Excepto que Es más grande Pero la forma de todo es igual Igual de suave Igual de todo Y nada Para aplicarnos Los polvitos Por toda la cara Está muy bien Se extiende muy bien Muy suavita Y nada Encantada Y pues eso Pues una brochita de polvo También indispensable Para el maquillaje de diario Y nada Pues como os decía La brochita de esta marca Está muy bien La verdad Por si no sabéis Que marca Ir a comprar La verdad Es que os recomiendo Esta marca Zoeva Está muy bien Vale Y os tengo Tengo una idea Para Por si Por ejemplo En vez de comprar 6 brochitas de pinceles Y queréis comprar 5 5 5 no 5 Tengo una idea De una brochita Que os puede sustituir Tanto la de base De maquillaje esta Y la de colorete Una brochita Que os podéis usarla Como Sustituta De estas dos Y de la brochita Que os vengo a hablar Es de la brocha De pincel Colorete De Deli Plus Muy económica De verdad Vale 6 euros Y os la recomiendo Muchísimo Para empezar Y para no empezar Cualquier chica Que hasta que tenga Muchas brochas Le gusta Está muy bien Y bueno Como veis Esta brocha Y digo que esta brocha Se puede usar Para estas dos cosas Porque como veis Es una brocha creada Para usar el colorete Si tiene la formita Para aplicar el colorete Pero Como veis Tiene el pelito sintético Al igual que Que la otra brochita Para aplicar el colorete Como veis Tiene un pelo Muy muy similar Por lo que aparte De usarla Para aplicar el colorete Podemos usarla también Pues para aplicarnos La base de maquillaje Que perfectamente Escuchar a muchísimas Chicas que suben vídeos Que las recomiendan Para aplicar la base de maquillaje Así que si En vez de comprar Estas dos Si queréis Podéis comprar esta Que va perfectamente Para estas dos funciones Os podéis aplicar la base Después lavarla perfectamente Enjuagarla bien Dejarla secar obviamente Y después os aplicáis el colorete Y nada Está muy bien Como os digo Esta brocha Pues multifunción Os podéis sacar mucho partido Vale Si es orito La verdad es que es muy económica Y la recomiendo un montón La verdad Así que nada Pues tenéis también esta opción Por si no os queréis Comprar las otras dos Para ahorraros un poco Digamos No tenéis que gastar Dinero en dos brochas Si no en una Vale Pues ya había acabado Con las brochitas de rostro Y os voy a pasar A las brochitas de ojo Vale Un indispensable Obviamente Como ya sabréis Es un pincel de sombra Este es sombra pony Bueno Este pincelito Ya lo quitaron Pero ahora han sacado Los pinceles nuevos Y uno que es igual que este Pero con el manguito Y todo diferente Pero bueno También os lo recomiendo mucho Porque el pelito es igual Este de Mercadona está muy bien Porque es muy suavito Y nada Os aplica la sombrita Perfectamente Por todo el parápodo Así que una brochita De sombra Después Pues una brochita Para difuminar Yo tengo esta de Zoeva Dicen que es un clon De la De la de Sigma Y la de MAC A mi la verdad Es que me va muy bien Es la 227 De Zoeva Y nada Pues para difuminar La sombra Por toda la cuenca Y por Por el ojo Y para dejar La sombra Bien Difuminadita Y que no se noten Los cortes ¿No? Así que también Un indispensable Para a la hora De difuminarnos Las sombras Y crearnos Los maquillajes Una sombrita De difuminar Un pincel De difuminar Que se me va a la olla Y el último Indispensable Es un pincelito De delinear Yo he escogido este Que es de Delipru Es muy económico Vale Dos euros creo O euro y pico Está súper bien La verdad Se aplica el headliner Con mucha precisión Muy rápido Y es muy muy baratita Ya os digo Menos de dos euros Así que la recomiendo Un montón De verdad La tenéis tanto En este color azul Que está un poco guardada Como en moradita Creo Y nada Es que está muy muy bien Este pincel De verdad Y nada Pues estos serían Los cinco O seis brochitas Y pinceles más básicos Por los que tenéis que empezar Que os van a ser De más ayuda Y más falta Para crear cualquier maquillaje Espero que os haya gustado Mi vídeo Espero que os haya servido También de ayuda Como sabéis Os podéis suscribir Podéis botar like Si os ha ayudado El vídeo Y si os ha gustado Os mando muchos besitos Y si tenéis cualquier duda O cualquier cosa Abajo tenéis también Mis redes sociales Así que os mando muchos besitos Y nos vemos muy pronto En un próximo vídeo Chao